Música Freddy Leiton, responsable de la Unidad de Salud, manifestó que por instrucciones del alcalde municipal se entregó medicamentos pertenecientes al trimestral al Centro de Salud Sierra Morena, además de una balanza pediátrica, balanza para mayores y tambores de esterilización manifestó. Estamos haciendo la entrega de lo que es el trimestral de lo que le corresponde aquí al centro de Sierra Morena en cuanto a medicamentos, también hacer notar que estamos haciendo la entrega de un requerimiento que tenía el centro de aquí de Sierra Morena, que era de balanzas y este equipo para hacer su debida esterilización de sus equipos de curaciones. Comentarle que a la población que pueden pasar por aquí por el centro de Sierra Morena para poder ser atendido y un poco también la idea es descongestionar tanto el hospital para que puedan venir acá al centro, que se lo van. Hay médicos, hay enfermeras, hay todos los programas debidos de cada centro de salud para que puedan ser atendidos. La responsable de la farmacia institucional municipal, Brandi Guiteras, expresó que se está entregando medicamentos e insumos al Centro de Salud Sierra Morena. Con esta entrega estamos cumpliendo con las necesidades de los centros de salud, dijo. Este es el onceavo centro al que le entregamos sus medicamentos, contentos y agradeciendo siempre al señor Ronaldo Vía por su gestión y contentos entregándole en su totalidad casi sus medicamentos, sus insumos y esperando que vengan los siguientes centros que ya son unos cuantos los que nos quedan y como les dije cumpliendo con nuestro cronograma y ya cumpliendo casi la totalidad de los centros. El doctor Johan Claros, responsable del Centro de Salud Sierra Morena, expresó sus agradecimientos al alcalde municipal por la entrega de los medicamentos y las balanzas. Con estos instrumentos daremos una atención de calidad a tiempo de invitar a la población para que pase por el centro de salud para ser atendido, dijo. Agradecer a la gestión del honor alcalde de San Borja, a la FIM y a la unidad de salud por darnos el apoyo y actualmente estamos recibiendo el trimestral y un equipamiento que se está haciendo para nuestro centro y así mejorar la atención cada día. Gracias a Dios con la buena gestión del alcalde, poco a poco como usted lo ha mencionado se está equipando y gracias a Dios tenemos la gran afluencia de pacientes día a día y estamos creciendo como centro de salud Sierra Morena. Atendemos medicina general, ya, medicina general, atendemos niños, atendemos ancianos y todas las patologías que vienen al centro las atendemos aquí en nuestro establecimiento el cual si no la podemos cubrir entonces se hace con especialidad. Pero atendemos, también hay servicios de enfermería, en esta ocasión vamos a tener el servicio de curación también y tenemos el servicio de payo. Alberto Beléndez, coordinador de salud municipal, dijo que para la presente gestión la salud es importante y es por eso que se está haciendo entrega de medicamentos a los centros de salud y equipos para mejorar la atención a la población, señaló. Para nosotros es muy importante a nombre del alcalde hacer esta entrega de todo el material que ustedes están pudiendo observar, ¿no?, medicamentos variados que corresponderían al trimestre, al primer trimestre y, bueno, estas balanzas, una balanza pediátrica y esta otra balanza también que se la utiliza bastante para poder hacer las historias en el fichaje. También tenemos estos que son desesteralizadores para colocarlos dentro de los autoclaves y poder desinfectar y esterilizar todos los tipos de, todos los instrumentos que se van a utilizar o se utilizan a diario. Tanto equipos de suturación como también equipos que se pueden utilizar en alguna cirugía o para todos sirven, ¿no? O sea, esto va acompañado con un autoclave que enseguida también se lo haremos la entrega.